Gracias a ustedes siempre por el interés que tienen. Hasta luego. Un beso. Bueno, ya en línea con esto que decía Carlos, Sergio Massa retuiteó un tuit de Pablo Shetling, que también me pareció totalmente escurridizo. Si querés hacerte cargo de una posición, hacerte cargo realmente de esa posición. Ahora, retuitear un tuit y tratar de esa forma de despegarte de Cancillería, pero no contradecirlo al mismo tiempo. Al diputado electo, actual Canciller aún, Santiago Cafiero, pero que marcó la posición de un gobierno, del cual es el candidato ministro barra presidente. Exacto. Es el hombre que hace los anuncios, es el hombre que dice, incluso toma decisiones pensando en 2024, reformulación de planes sociales. ¿Para cuándo? No, a partir de enero del 2024. O sea, los cuatro años de gobierno nunca se pudo, no pudieron, no quisieron, no supieron, no importa. Aparecieron los escándalos, gente que cobraba el potenciar trabaja, como bien contabas ayer, que terminaba en Catar haciendo cruceros, cualquier cosa, un desastre. En una economía que no le sobra nada, le falta de todo, particularmente plata, con fuerte déficit fiscal, que termina impactando en las cuentas públicas, porque eso implica deuda, o emisión monetaria que implica más inflación, y por lo tanto un salario que va corriendo por detrás, donde todos somos un poco más pobres, y en ese contexto dice, bueno, lo vamos a hacer a partir de enero del año próximo, y las características son estas, y va a haber necesidad imperiosa de que hagan capacitación, y que se inscriban en las bolsas de trabajo, y va a ser por un tiempo determinado. Genial. ¿Y por qué no lo hicieron? Y algo más que marcabas, ¿no? Decías, si el 19 de noviembre gano como presidente, voy a empezar entonces a gobernar a partir del 20. Pero cómo no, el 10 de diciembre puedo empezar a gobernar. Porque es parte de la anomalía, es muy importante entender esto, y gracias por recordarlo, Elio. Cuando yo planteaba que la democracia no, la democracia no la pone en peligro una idea, la democracia la pone en peligro aquellos que atentan contra los instrumentos indispensables de la democracia, la división de poderes, la representación, que implica representatividad. Cumplir la norma, tener un concepto, como la Constitución lo dice, de un gobierno republicano, federal, con una democracia representativa. Cuando el presidente se desdibuja, sede el gobierno, lo hace a manos del candidato, hay también allí una irregularidad, que es que el presidente no está en ejercicio. Exacto. La vice tampoco, porque no participa, ni siquiera firma decretos cuando el presidente está fuera del país. Entiendo que se hayan querido correr de la campaña. Una cosa es correr de la campaña, otra cosa es correr de la gestión, del día a día. Aún es presidente, es una anomalía, ya que les gusta hablar de tantas anomalías institucionales. Y cuidado con esta idea que está sobre el ambiente de democracia o dictadura. La dictadura, para imponerla, tiene que tener cobijo y anclas en los poderes. Para imponer una dictadura, vos tenés que cooptar el poder judicial y tenés que tener la mayoría del poder legislativo. Si hay alguien que justamente no va a tener ni uno ni la otra, va a ser Javier Milay. Porque la situación lo puso en este lugar. Porque no tiene intendentes, porque no tiene gobernadores, porque tiene un bloque de diputados que no llegan a 40, porque no va a tener más de 6 senadores, porque no nombró ningún juez, porque su fuerza política no nombró jueces. Lo hizo el peronismo, en todo caso, en acuerdo con el radicalismo, las coaliciones que han gobernado hasta acá. O sea, no es por ahí, después en Dílguenlecí estar equivocado, ideas malas, no tener equipo de gobierno, o por lo menos ser todo un enigma, un misterio. Todo eso sí. Luego, lo otro, me parece de una osadía enorme, cuando justamente el riesgo de hegemonía, en todo caso, está más presente en masa que en Milay. De hecho, si querés mirar la imagen, hicieron los chicos de la mesa de noticias, un editado muy interesante respecto a... De la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa y cómo fue el reencuentro, entre comillas, de Massa con Milay. Milay en su banca de diputados. Al lado de él está Victoria Villarruel, y en el balcón está Sergio Massa, porque es ministro de Economía. Y solo, por supuesto. Por eso ocupa ese lugar, y por eso Javier Milay ocupa ese lugar, porque es diputado, y Sergio Massa, ministro de Economía, solo. Un tema que me parece que no es menor, en línea con esto que veníamos hablando, que hoy fue invitado Alberto Fernández a la Asamblea Legislativa. No fue. No fue. Por lo menos es coherente en eso. Digo, si no estoy, no estoy. Si no estoy, no estoy para nada. No me cuente. Bueno, no me cuente, no cuente conmigo. Ya está, ya está. Ya está, directamente no voy ni siquiera a cuestiones protocolares. Ahí está Victoria Villarruel al lado de Milay. Sí. No está Agustín Rossi al lado de Massa. Es una nueva puesta en escena, muy hábil, muy inteligente, el equipo de campaña de Massa, que es hiper profesional, de el Massa en soledad. Massa, es el Massa que no tiene pasado, es el Massa que busca un futuro en soledad para construir un gobierno que va a ser distinto, como él dice, va a ser diferente. Hasta buscando quedarse con la palabra cambio, que estuvo tan de moda últimamente, como que él incluso es el cambio, ni siquiera lo es Milay. Insólito, ¿no? Totalmente insólito. Es interesante, ¿no? Sí, 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 súper interesante. Desde la puesta en escena, extraordinario. La Cámara Nacional Electoral publicó finalmente los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones generales. A eso nos referimos. Tenemos para compartir, allí está categoría presidente y vicepresidente de la Nación. Están las distintas agrupaciones políticas, Unión por la Patria. La cantidad de votos obtenidos, 9.853.492. Esto es, en porcentaje sobre votos afirmativos, 36,78%. Porcentaje sobre votos válidos, 35,98%. Y sobre votos emitidos, 35,67%. La libertad avanza. Javier Milay, 8.034.990. Sobre votos afirmativos, 29,99%. 29,34% sobre votos válidos. Y 29,09% sobre los emitidos. Juntos por el cambio, en tercer lugar, con 6.379.023 votos. 23,81% sobre votos afirmativos. 23,29% sobre votos válidos. Y 23,09% sobre votos emitidos. En cuarto lugar, hacemos por nuestro país. Esto es lo que nosotros mostrábamos de Juan Schiaretti con su fórmula con Florencio Randazzo, que duplicó la cantidad de votos. 1.802.068 votos. 6,73% afirmativos. 6,58% válidos. 6,52% emitidos. Y por último, el Frente de Izquierda de Trabajadores Unidos. 722.061 votos. 2,70% de votos afirmativos. 2,64% válidos. 2,61% emitidos. Y esto te da un total de participación. Fíjate, si subís un poquito más, Gus, tenés el 77,04% de participación electoral. Este es el número final. 77%. Exacto. La más baja desde el regreso de la democracia por una elección general. Pero efectivamente, 8 puntos por encima de la que tuvimos en La Paz. Exactamente. Con la cual entraron muchos a votar. Hay que ver si esto se mejora o no en la... En el balotage. Algunos dicen va a bajar y menos incentivos. ¿Qué pasa con el feriado? ¿Qué pasa con el feriado? Que eso además va a seguir. Otros dicen, cuidado, porque puede eso llevar a la rebeldía y toda la situación que estamos viendo puede generar que haya más gente, no menos. Es un misterio. Gustavo Córdoba nos decía eso la otra tarde, el lunes, respecto a que él cree que va a haber incluso más gente cerca del 80. Bueno, veremos. Es un misterio. ¿Cuántos votan en blanco? Es decir, de los que van, ¿cuántos eligen? Y el rol del debate. El impacto que tenga el debate el 12 de noviembre, exactamente. Gracias, Lourdes, a todo esto. Hasta mañana. Bueno, un datito te puedo dar rápido. Porque Insaurralde apareció en la justicia de Lomas para recusar al fiscal Mola. El fiscal Mola le contestó en duros términos, porque lo que le dijo Insaurralde es, usted está actuando con enemistad manifiesta. Mola le dice, no, acá no hay ningún tipo de perjuicio, yo no estoy actuando, evidentemente usted está haciendo una mala lectura, y además lo acusó de haber filtrado los movimientos migratorios que había realizado el hijo. Me parece que eso es una canallada. Con esas palabras. ¿Insaurralde habla de canallada? No. No, no. Ah, Mola le contestó. Ah, Insaurralde. Ah, Insaurralde. Así que bueno, define qué le pasa. Me desmayaba acá nomás. Hasta mañana. Hasta mañana. Señora, hasta mañana. Como siempre. Será hasta mañana.